Quisiera presentar ahora a dos personajes mitológicos de Endeavor. Con ustedes, sin mucha más introducción, Luciano Nicora y Gieber Egebliemann. Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Comieron bien? Nosotros estábamos con ganas de tener una charla con ustedes, pero algo súper improvisado. Hoy estuve viendo varias de las charlas y me gustaron mucho el tono íntimo. Me encantó tu piano, debo confesar, buenísimo. Me encantó la charla de Fernando. Hubo otras que no las pude ver porque estaba charlando de otro lado, pero dije, ¿sabés qué? Estaría buenísimo tener una charla con Luciano en un momento whisky. Así como hacer algo relajado, una charla de borrachos acá. Yo no estoy tan loco como Gieber, ¿no? Yo prefiero mandar mensajes. Oh, Gieber. ¿Me das un poquito de whisky? ¿Tragiste tu vaso? Porque yo te di un vaso. Es el mío. No, no, este es el mío. Un poco la idea con Gieber era, ¿cómo hacíamos para despertarlo cuando están dormidos, no? Después que fueron a comer y tienen millones de actividades, están cansados de escuchar a gente brillante, estos dos papanatas en el medio de esta experiencia, tratando de compartir cosas. Y lo que un poco queremos hacer es, ¿cómo logramos transmitir cosas con ustedes en función de experiencias personales? Perdón, la roca, ¿no? Sí. On the rocks. Ok. Listo. Pequeña anécdota con el alcohol. A mí nunca me gustó el alcohol. A ver, ¿a alguien le gusta el alcohol? Iban al boliche y pedían alcohol. Yo toda la vida tomé alcohol y digo, nunca me gustó el alcohol. ¿Y para qué es que esta gente toma el alcohol? Porque somos cobardes. Le tenía terror a las mujeres. Entonces yo vivía borracho porque tenía terror. Entonces, como... Un amor romántico, ¿sabes? El whisky lo que nos va a permitir es un poco aflojar la lengua, aquellos que tenemos timidez. Y lo que quiero compartir con ustedes es por ahí pensar si estos dos emprendedores que están acá podían proyectarlos cuando nacieron. Entonces lo que quiero preguntarle a Giver es, y contame del pato, que es lo que más me interesa del cuento de Giver, es de dónde viene Giver. Ese personaje, Globan, IPO, fotos. ¿De dónde venís, Giver, vos? Yo vengo de Mar del Plata. Mar del Plata, el pato. Sí, mi hijo tiene un negocio que se llama El Pato, muy conocido ahí. Desde hace años es una familia de emprendedores. Creo que mucho de lo que uno mama en su casa tiene que ver con... Nos pone de alguna manera un marco, ¿no? Y una de las cosas que nosotros siempre hablábamos era sobre qué vas a emprender. No sobre a dónde vas a trabajar, sino sobre qué vas a emprender. Mis viejos, extremadamente curiosos, me inculcaron este tema de aprender de todo. Aprendí tantas cosas, me gustaron tantas cosas que cuando terminó mi... ¿Glevian? ¿Qué es Glevian? Anglevian. Anglevian, no sé ni pronunciarlo. Sí, no, y bueno. No, mi viejo viene de Bélgica. ¿De Bélgica? ¡Guau, qué loco! Sí, suena importado, pero muy local la historia. Y una de las cosas que me pasó cuando terminé mi carrera, era que no quería una sola carrera, quería tres. Entonces no hice uno, hice dos test vocacionales. Y yo quería ser oceanógrafo, me encanta la vida al aire libre. La ballena. ¿Cómo? La ballena. La ballena. 14 años fui a bucear con ballenas en una expedición. Pero una de las... Estabas bien rumbeado para ser un emprendedor, me doy cuenta. Ah, estaba... No, yo sabía que iba a emprender en cualquier cosa. Ahora, tal vez mi percepción de emprender tenía que ver con ser más libre. Tener una libertad, poder hacer una compañía que me diera una buena vida, poder irme de vacaciones cuando quisiera, cambiar el auto cuando quisiera, no tener que pedirle permiso a nadie. Por ahí el verbo emprender no lo usábamos. No, no lo usaba ahí. Es como que aventura. Era libertad. Para mí emprender era libertad. Y una de las cosas que me doy cuenta con el tiempo es que eso en realidad cambió muchísimo. Y empecé a ver otra forma de ver mi emprendimiento. Me doy cuenta que es, como contaba hoy más temprano, un arma fabulosa para generar impacto. Pero lo que me parece súper interesante es que, digamos, es una forma de vida también. Es decir, vos arrancás a emprender y tenés que saber que vas a enfrentar un montón de dificultades. Una de las cosas que hacemos bastante poco acá es hablar de las dificultades. Realmente emprender está lleno de dificultades. Y cuando uno arranca a emprender y empieza a verlo como algo grande y quiere soñar en algo grande, tiene que prepararse para eso. Pero algo grande en Verdel Plata era tener un pato más grande, nada más. ¿Cuál era la visión? Después de hacer dos test vocacionales, y que gracias a Dios me cerraran la carrera de Oceanografía, hoy lo digo con mucha alegría, estudié sistemas. Y el día que terminé me di cuenta que no existía ninguna chance para mí si yo no estaba en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Cualquier carrera que yo quisiera quedar era menor que las posibilidades que yo tenía. Así que bueno, ahí empezamos con... Empezó mi periplo ese mismo día, el mismo día que yo terminé mi carrera, me fui de Tandil, que es donde estudié. Parecido a Harvard. Sí, 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 parecido a Harvard. Parecido a que los emprendedores solamente nacen en Harvard y Stanford, ¿no? Sí, no, no. ¿Y el tuyo cómo fue? ¿Cómo fue tu caso? Ay, caray. Yo ni me acuerdo porque... A ver, yo vengo de un lugar del sur del sur. No está en el sur, pero en el sur cuando nació la Argentina. Río Cuarto, ¿alguien conoce Río Cuarto? ¿Son de Río Cuarto? Nunca consigo uno de Río Cuarto, son poquitos. Pero, digo, es una parte de la pampa húmeda con la cual los abuelos, mis abuelos italianos, españoles, austríacos, instalados en colonias, y les decían, ahí tienen muertos de hambre, muertos, muertos, pero muertos de hambre. Y yo lo siento eso, porque tengo hambre a veces, ¿ves que tengo panza? Y entonces, ¿cuál fue el entorno? Porque ustedes tienen posibilidad de que alguien les cuente que se puede emprender o se puede ser aventurero, como antes no había este verbo. Entonces, la lógica es que yo no sabía bien qué quería, pero sí tenía claro la influencia de la familia. Entonces, mi mamá y mi papá eran lo que mis abuelos les inculcaron que eran, que fueron médicos o abogados. En cualquier pueblo de Argentina, la gente quería que su hijo sea médico o doctor. Y mi mamá fue médica y mi papá abogado. Y mi papá abogado y mi mamá profesora de la facultad, con lo cual, todos los días de mi vida que yo almorzaba, porque en Río Cuarto volvemos a comer al mediodía. Yo vivo en Córdoba hace 25 años, porque fui a estudiar. Pero yo todos los almuerzos de mi vida los compartí con mis padres. Y se hablaba a mitad del tiempo de derecho, no de las cosas que vendía tu papá, sino se hablaba de medicina, de la facultad, profesor de la facultad, y el mérito que tenía el honor, el mérito, no era de tener plata. Y a mí me gustaba la plata. Yo me sentía muy mal. Digo, mamá, quiero tener plata. Y yo, lo que hay que entender es que cuando uno no tiene nada, cree, y cuando tiene ganas de tener aventura, cree que el objetivo es la plata y es mentira. Pero yo quería divertirme, lo veía tan aburrido. Mi papá era juez. No se ponía en la película de pedo, ¿no? ¿Viste esa peluca que se ponen los jueces? Pero no, los argentinos no. Pero era un tipo que iba a tribunales, impartía justicia, volvía a mi casa. Y qué divertido hiciste hoy. Y bueno, hubo un preso, le dimos 20 años preso. Qué aburrido. Y vos, mamá, ¿qué haces? Mirá el microscopio, mirá el microscopio todo el día. Mamá, qué aburrida tu vida, mirá el microscopio. Ponete tres microscopios más. Ponemos tres médicos más y lo que hacemos es ganar mucha plata. Dice, nene, a mí me gusta mirar el microscopio. Eso es lo que pasa. Entonces, digo, que, y bueno, ese era mi origen. Muertos de hambre los abuelos y mis padres médicos. Entonces, digo, la lógica es que Leila de Giver, que estudió en Tandil, yo en Córdoba, pareciera que nuestra vida estaba dirigida a ser emprendedores. ¿No? ¿No te parecía? Entonces, pero le digo, y vos te, yo te conocí cuando vos estabas en IBM, era un gran ejecutivo, Giver era un gran ejecutivo de IBM. Prometía y podía llegar a ser el CEO de IBM. Pero el chiflado este se fue. Se fue con un sueño. Fue eso. A ver, no me gusta mucho pedir permiso, pero lo cierto es que fui empleado varias veces en mi vida. Ahora, cada vez que fui empleado, como había nacido en una familia de emprendedores, no concebía otra forma que actuar como dueño. Y eso me parece que es fundamental. Cuando uno empieza a crear una compañía, el primer trabajo que uno tiene es poder replicarse a sí mismo, es poder convertir a otro en decir, che, mirá, esto es lo que soñamos. Uno tiene que pensar en ser mucho más comunicador, tiene que poder transmitir esos valores, tiene que mostrarlos con el ejemplo. Y de alguna manera, yo lo que veía era que aquello que había mamado en mi casa y con lo cual trabajaba en el negocio de mi viejo inicialmente, un día que cuando mi vieja me pateó el culo y me dijo, te vas, nene, vos vas a hacer tu vida independiente, lo llevé a cualquier lado. O sea, un día, muchas veces me he encontrado con oportunidades en las cuales, trabajando yo era un emprendedor. Y bueno, uno va pasando de la vida de intrapreneur a emprendedor, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer en su vida es, digamos, tiene que ir juntando. Yo el otro día le decía a mi hija, ¿no? Le digo, mirá, agarro esto, tenía, no, me acuerdo que era un perfume, estaba tirando a la cama con ella y le digo, mirá, tu carrera es como una energía potencial, vos la vas levantando y en algún momento cae. O sea, yo hasta los 37 años laburé en un montón de lugares, fundé muchas compañías, fundé 7 compañías con esta. Pero hay muchas cosas que uno va rompiendo y que va aprendiendo. Entonces, cuando uno lo ve con esa naturalidad, empezás a darte cuenta que es importante emprender, emprender y animarse. Una de las cosas que me pasó la otra vez, me invitaron a dar una charla en Harvard. Y yo le decía, miren, alguien me habló del riesgo de ser emprendedor. Le digo, mirá, yo no conozco homeless people que estén dando vuelta por ahí porque fueron emprendedores. Entonces, uno se reinventa continuamente y va y viene entre trabajar como emprendedor o no. Y una de las cosas que me gusta a mí es tratar de empujar a mi gente a emprender mucho más. Acá tengo algunos por ahí que son gente que trabajó conmigo, mi equipo, que vio otras formas y dice, che, ahora podemos emprender. Así que, bueno, no es tan... Por vos, emprendedor. ¿Y vos? ¿Y yo qué? Vos como... Me contaste alguna vez una anécdota muy interesante. Como dijiste, yo quiero ser un emprendedor. ¿La podés contar o no? Sí, pero un poquito de vergüenza. A ver. Una vez estaba leyendo... ¿Saben lo que son revistas? Gente, caras, todas esas cosas. Bueno, los que por ahí estamos fuera del mundo, de Río Cuarto, año 83, 84. Estaba viendo a mi mamá comprar revistas, y yo pasé de revista, pasé de revista, hasta que encontré este. Este quiero ser yo. Este que está acá. No voy a decir el nombre, porque me inclinaría, me tildarían de una idea que no tengo. Pero el señor tenía una Ferrari. El señor era de Boca. Y el señor tenía la mujer más linda de la Argentina. Entonces dije, yo no sé qué hace este, pero yo quiero ser igual que este que está acá. Entonces digo, esa fue un poco... Generando una cosa estúpida de una persona que tenía una ansiedad de ser algo. Y tenía que ver con que vi a alguien que tenía ganas de proyectarme y que no había. Digo, para que ustedes entiendan, en el año 80, 85, no había casos de éxito de emprendedores. No se puede ser emprendedor porque no hay emprendedores. ¿Cómo puedo ser igual que alguien si no existe? Entonces, de alguna manera, lo que sí me pasó es que tenía claro qué no me gustaba. Entonces, lo que terminó pasando es que estudié, vio a estudiar medicina hasta cuarto año. ¿Alguien es médico acá en todo esto? No. ¿Alguien es abogado en todo esto? No. Deságrate. ¿Hay uno ahí? Sí, sí. Pasa en el frente. Hay locos de vez en cuando, ¿viste? Esos médicos son médicos, esos abogados son abogados. Yo iba a estudiar medicina, biología, cuarto año secundario, abrí un sapo al medio. Y vi las tripas. Y me dio asco. Y dije, no puedo ser médico. Entonces tenía tanta vocación que fui abogado. Así fue. Y soy abogado. Entonces estudié derecho y cuando terminé de pasar, dije, papá, cuando me iba a recibir, me da la mano el profesor, me da la mano. Me dice, señor, Luciano Nicolo, usted es doctor. Felicitaciones, doctor. Y yo dije, qué horror, qué horror. No quiero ser abogado. No me gusta a mí. No me gustan los tribunales. Pero mi papá quería. Mirá la claridad que tenía. Estaba totalmente desconcertado de la vida. Entonces, sí, pero ¿sabés qué me iluminó? Que tenía claro qué no quería ser abogado. Estudió seis años. Nene, tenés problemita. Pero digo, el sueño me llevó a decir, ¿y qué te gusta? No sé, mamá. ¿Qué me gusta? No sé cómo es. No sé qué me gusta. Pero me recordé la época de la aventura. Toda la vida. ¿Alguien eres boy scout acá? ¿O fue boy scout? Yo. Yo. Esto es lo que más nos caracteriza, que somos scout los dos. No sé si es bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Genial. Bueno, pero en esa época nos daba vergüenza decir un poco. Dominó. A mí me dio un poquito de vergüenza. Dominó. La chica no le gustaba mucho. No importa. Hay que... Sí, uno tiene que encarar con lo que tiene. Scout y tecnológico. Encarao. Yo encarado disfrazado de gorila. Así que... Encarao disfrazado de gorila. Scout. Tecnólogo. Y gorila, chao. No levanta nada. No, no es cierto. Es más, una de las cosas que algunos amigos índios saben es que yo fui mascota del equipo de básquet de Peñarol de Mara Plata. Yo había escuchado los cuentos que era uno jugaba, suplente. Mascota es bravísimo. Pero la charla fue tremenda. Porque yo en ese momento, para trabajar mientras estudiaba, trabajaba en una compañía de organización de eventos y congresos súper importantes. Y una de las cosas que... Me pasó un día me llamaron por teléfono y me ofrecieron ser la mascota de un equipo de básquet. No. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Le dijiste que sí? No, le digo que no. Pero en ese... Le digo, vos estás en pedo. A ver, en ese momento que estaba cortando, me acuerdo que había encarado como si fuese un gorila y que había ido bien. ¿Te acordaste del billete? Entonces dije... Dijiste, ¿cuánto hay? Estaba así, levanto el tubo y digo, si es de gorila, voy. Y así fue. Estuvo divertido. Esta no la sabía, esta anécdota. No, estuvo montones. Montones. Y una pregunta, ¿vos por qué considerás que una sociedad tiene que tener emprendedores? ¿No? ¿Qué es? ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué venimos acá? Todas las chicas trabajan y hacen esfuerzos. ¿Para qué hay emprendedores? ¿Por qué están todos estos giles, igual que nosotros que estamos acá, reunidos acá? A mí me parece que sin reconocerlo... ¿Tiene sentido esto o estamos... Nosotros somos personas, todos nosotros, todos los que estamos acá, estamos demostrando que tenemos una iniciativa que por ahí otras personas en algún momento ojalá descubran, pero claramente nosotros estamos o ya la tenemos o la estamos descubriendo. Ahora, eso nos posiciona como líderes en nuestras comunidades, como líderes de juntar equipos y de poder transformar el mundo que nos rodea. Yo no concibo una sociedad que no tenga emprendedores, que no tenga empresarios, donde no se valore. Siempre digo, somos una sociedad enferma si nosotros estamos pensando todo el día en que tenemos que crear pequeñas compañías, pero está mal que seamos grandes. O sea, está bueno ser emprendedor. Uno no arranca algo hasta que no se... Para no ser... Para idealmente poder ser muy grande. Y ahí podemos separar. Hay gente que arranca y que dice, yo quiero ser un emprendedor porque simplemente, como yo les contaba, quiero cambiar mi auto, quiero tomar mis vacaciones, lo que fuera. Pero es muy distinto el juego cuando decís, che, en aquel momento yo te dije, teníamos... Yo me tendría que haber ido al país para tener mi oportunidad. Bueno, ahora mi pasión es traer todas esas oportunidades acá. Cada vez que gano con un cliente un negocio y tengo ingenieros en Chaco, en Córdoba, en Bahía Blanca, haciéndolos en cualquier lado, me siento feliz. Entonces, podemos estar cambiando el mundo, pero si no es por nosotros, ese mundo no va a cambiar. Es como que es cool ser emprendedor y no tiene mucho onda ser empresario. Yo creo que hay una cuestión que es súper importante. Hoy, ¿cuántos de ustedes postearon algo en internet? A ver, levanten la mano los que postearon alguna foto en Facebook, algo en Twitter. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de ustedes lo hacía hace 10 años? Nadie. Parece que hubiésemos vivido con eso siempre y sin embargo, hoy es mucho más fácil tener una voz, poder comunicarnos. El poder venir acá hoy a contar nuestras historias es fenomenal. O sea, hay un subproducto de lo que hacemos que antes se perdía. Antes vos vas por la calle, recién estaba ahí, por ejemplo, Federico Brown de la Anónima, ¿no? Y yo le digo, Federico, cuando vos ves la Anónima, vos ves un logo divino, no es hasta que vos no contás tu historia y realmente contás todos los detalles que la gente empieza a apreciar lo que vos hacés. La charla que tuvieron hoy con con Fernando Storchi de Megatron, fantástica. ¿Entendés? Nos debemos mucho más esto y una de las cosas interesantes es que nosotros somos una de las especies más sociales, sociables que existen. O sea, ponemos algo, una excusa y todos venimos acá y nos juntamos y empezamos a conectarnos. Somos un transmisor, somos alguien que un virus que contagia oportunidades, que lleva oportunidades y que tiende oportunidades para que la gente haga su cometido. Entonces, nuestro objetivo como emprendedor, si bien uno es el visionario el que lo arranca, una cosa que me parece totalmente sobrevaluada es la imagen del emprendedor. O sea, ¿cuánta gente tengo yo que está armando el equipo conmigo pero yo soy el que aparece en la foto? Es injusto. ¿Entendés? Tendemos mucho a sobresimplificar y sin embargo lo que nosotros estamos haciendo es alinear, empezar a armar un equipo, empezar a contagiarlo y empezar a crear una cultura. Uno no puede ser el que dicta la cultura pero tiene necesariamente que ser un pastor. Tiene que poder llevarla y poder generar esto y cuando se te empieza a ir de las manos y empezás a darte cuenta que, no sé, que abrieron una nueva oficina porque me entero por Twitter ahora que abrieron una nueva oficina. ¿Entendés? Cuando tiraste en una charla así, che, podríamos ser la primera compañía del mundo en desarrollar esto, en desarrollar software desde la Antártida y de repente ves una oficina puesta en la Antártida o decís, esto es de locos. Es fantástico. Sos simplemente sos un igniter. Sos el tipo que tiró el fuego y que dice, boom. Como Kukka, que tenía que haber sonrisas, abrazos y... ¿Cómo? Es como decía el flaco de Kukka, que tenés que haber sonrisas, abrazos, abrazos, pero diversión. Ah, fundamental. Fundamental. ¿Vamos a whisky? Te voy a dar un poquito más del mío. Este whisky de gentileza de mi amigo Martín Migoya que me lo trajo de esposa. ¿No queda más? ¿Me ponés un poquito? Este es como el boliche, ¿viste? Me quedo un poquito. La diversión juega un rol fundamental. Digo, la sensación que me da a mí es que el emprendedor es como un proceso de magia. Hay una sociedad que está planteada como están ustedes y viene una persona y lo primero que tiene una sensación es encontrar una visión. Yo le jodí a Giver que para mí las personas somos disconformes. ¿Alguien está conforme con lo que viene alrededor de su destorno? ¿El que está conforme es que en su casa viendo tele se terminó? no quiero que darle. Digo, solamente aquel que viene acá y tiene la inquietud de ser distinto de lo que es, tiene la inquietud de venir acá. Lo primero que nos une a todos los que estamos acá es que no, no sé en qué somos iguales, lo que sí es que lo que no nos gusta es lo que está al lado nuestro. Somos disconformes. ¿Por qué disconformes? Eso nos permite ver oportunidades, nos permite tener una visión. Digo, si no me gusta cómo me cae en la pizza todos los días, yo voy a inventar cómo me traen la pizza caliente. Y entonces voy a poner una supercaja con una estructura que calienta, no sé cómo, pero calienta. Porque no me banco la pizza fría. ¿Ok? Entonces, digo, ¿y por qué? Porque soy un disconforme, ¿y qué querés que haga? Bueno, ahí apareció un emprendedor. No sé, no somos tan huevones, pero más o menos. Entonces digo, la lógica que nos lleva a todo esto es que entonces este disconforme insoportable termina diciendo hay que poner cajas con temperatura. No se me ha ocurrido, está bueno, Lidia. Entonces, estas cajas con temperatura, el tipo tiene la visión, no hay nada. El mundo va a querer, tiene una primera visión, el mundo va a querer, necesita cajas calientes, porque la gente gusta comer pizza caliente. Entonces está el sueño, el emprendedor llega y dice, el sueño es construir la compañía número uno de cajas calientes. Tan simple como eso. Sí, si tenés la ambición. Sí, tengo la visión. La ambición. Y tengo que tener la ambición, pero ahora diga, o sea, a mí me parece importante y acá hay que es lo que vemos desde Endeavor, ¿no? O sea, nosotros tratamos de buscar gente que tenga una ambición impresionante de hacer que algo cambie en su realidad. Que la vea, que diga, voy a trabajar incansablemente. Y mucho de esto tiene que ver con, necesariamente, si querés hacer algo grande, tenés que trabajar bien. Y una de las cosas que me parece interesante, mucha gente se acerca, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a emprender, no existían este tipo de eventos. Mucha gente viene a estos eventos y piensan que tal vez ganar un concurso de ideas es algo interesante, sacar una nota en la nación es interesante, sin embargo, hay muchísimo más trabajo que eso. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es que necesitamos mucha gente que se ponga a trabajar, como alguien dijo el otro día, ¿cómo dijo? Menos net y más working. ¿Sí? Y que se prepare para pensar en largo plazo. Una de las cosas que yo pienso es, si bien uno fantasea con que van a venir y van a comprar la empresa, me voy a convertir en millonario, lo cierto es que muchas veces dejamos nuestros sueños temprano. O sea, cuando alguien viene y te hace una oferta y te dice, mirá, te voy a pagar un millón de dólares, y vos decís, voy a pasar a ser millonario ahora, nos tentamos a pensar que lo que hicimos hasta ahora fue fruto de la casualidad y que más vale que saquemos la plata de la mesa y vayámonos y dejemos de construir nuestro sueño. Y eso me parece que es importante. Nadie va a venir a comprar tu compañía si vos no creaste valor, si no creaste algo pensando en largo plazo, si no vas a hacer algo que realmente valga la pena y cuando lo hagas vas a sentir que realmente tenés mucho más que dar. Yo recuerdo a través de Endeavor una vez nos vinieron y nos ofrecieron comprarnos la empresa. En ese momento para nosotros... Miami. Miami. En un evento de estos de Endeavor que hacen en Miami, nosotros estábamos, teníamos la oferta sobre la mesa de tomar inversión o vender la compañía. Y una de las cosas que hicimos fue, bueno, nos sentamos con un profesor de Harvard en una noche, teníamos las whisky, las... qué sé yo. Y el tipo nos dice, che, muchachos, ustedes han logrado crecer, han logrado crear una compañía hasta ahora. ¿Qué les hace pensar que algo de esto va a cambiar? Tienen clientes, han probado un modelo, tienen un buen equipo. Esto es hace mucho tiempo, ¿no? Dicen, realmente, hay alguna razón por la cual no vayan a tener éxito. Y vendiste. Y no vendí. No vendí. Wow. Y no vendí. Pero en ese mismo momento... Tentaba de esa cantidad de dólares. ¿Cómo? No, no. Tentaba. Te digo que era sumamente tentador. Pero en ese mismo momento nos dijimos una cosa y dijimos, me acuerdo, lo tengo grabado, eran como dos horas de discusión, y una de las frases que me quedó fue, Bill Gates no hubiese sido Bill Gates se hubiese vendido temprano. Y fue ahí que empezamos a trabajar en este tema de mirar en el largo plazo. Ustedes saben, el año pasado tuvimos la suerte por ahí de cotizar en la bolsa. Lo cual para nosotros es simplemente un paso más en construir un sueño enorme que tenemos que es crear la compañía número uno desarrollando software en el mundo, productos de software, que es lo que hacemos. Pero en ese, todo comenzó en ese momento. O sea, nosotros como gente que ambiciona tiene un sueño que va evolucionando. Uno cuando arranca no es que la vio. Eso es importante. O sea, nosotros somos gente común que no teníamos más que 5 mil dólares y la bendición del barman cuando arrancamos. Y sí, era así. Y empezamos a construir y cuando tuvimos un cliente quisimos tener el segundo. Y así empezó una dinámica de desafiarnos. Decir, che, mirá vos, pudimos esto y ahora qué hacemos. Y ahora vamos a comprar una compañía en Estados Unidos. Y ahora vamos a comprar una en la India como hicimos hace dos semanas. Y es increíble esa tensión que se fabrica en que cada uno tiene que venir a la mesa diciendo, ahora vamos a hacer esta gran movida. Reinventando. constantemente alargando. Es una ambición colectiva que se va creando y que realmente es fantástico ver y que venga de vuelta a la gente y todos los días tenés gente que te viene con estas ideas. Es increíble. Ustedes son líderes de un sueño. No son los dueños del sueño. No son los que van a hacer todo el sueño. Son simplemente los que están arrancando esto. Y es fundamental que puedan verse que vean que esto va a ser un sueño a largo plazo. Ojalá lo vean. Por ahí alguno de ustedes decide tomar ciertas decisiones que van a hacer que la compañía no crezca necesariamente a ser una gran compañía. Nosotros desde que creamos nuestra compañía cada dólar que ganamos se volvió a reinvertir en la compañía. Nunca hubo una distorsión de viviendos. Nunca. Ahora, para terminar porque nos están corriendo y nos queda mucho whisky así que no sé dónde nos meten. Las invitamos a un whisky, chicas. La terminamos afuera. Pero solo un mensaje. Recién hablamos de oportunidad, disconformidad. Un tipo insoportable. Hablamos de la visión. Hablamos del sueño y el tercer elemento es la pasión en la acción. Entonces, este tipo que ve que tiene lo insoportable que la pizza le llegue frío, que ve la oportunidad, entonces tiene la visión, tiene el sueño, construye la idea, pero lo más importante es implementarla. Entonces, se pone en acción este personaje y lo hace. Este sueño del hacer que involucra tres tipos que estaban en la calle y no tenían trabajo y los contrata, este proveedor que no tenía quien venderle y le compra queso y masa y aquel cliente que como yo quería comer la pizza caliente, lo que hizo es transformar la realidad. Eso es lo que hace un emprendedor todos los días de la vida y por eso están ustedes acá. Porque al final de cuentas lo que quiero y es lo que nos motivó con Giver es que cuando nosotros nos dijeron como emprendedores y dijeron ah, soy emprendedor bárbaro y qué tiene que ver. Que ustedes pueden y cambian todos los días una parte del mundo en el que viven y que si nos juntamos y ayudamos a muchos a que emprendan, creo que podemos cambiar el mundo. Y cuando me decían a mí por qué trabajás en Endeavor y por qué donás tanto tiempo y dinero y todas estas cosas, ¿qué estás haciendo? Y yo buscaba esta respuesta y un día vi un video de Galeano y con esto cierro que este flaco que hace así parece que tuviera un reloj que me pone así que me termina, ¿no? Y él que está haciéndolo. No sé cómo que... Pero digo, Galeano dice y yo lo llevo con este sueño que tenemos con Giver a la utopía. Busquen después en Google, en YouTube, el emprendedor lo primero que sabe es usar Google, entonces pongan en YouTube Galeano y pongan cómo él define de esta manera. Él escucha en una conferencia y cuenta cómo la definen. Y digo, el emprendedor es casi una utopía y es... Dice, la define... ¿Vieron cuando usted ve en el horizonte? ¿No? Y ven el horizonte. Dice, la utopía es como el horizonte. Dice, ¿y por qué es como el horizonte? Porque la utopía, porque esa utopía que es el horizonte me hace caminar y cuando yo voy caminando hacia el horizonte el horizonte se aleja y yo hago tres pasos más y se aleja y entonces dice, es una estupidez lo que está haciendo. Dice, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Y lo que nosotros hacemos con Giver todos los días en nuestra vida es caminamos. Entonces, a todos los emprendedores que están acá los invito a caminar. Porque si caminamos mucho vamos a cambiar la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.